Hace dos semanas atrás estuve con un hermano Aymara y me dijo todos los políticos son corruptos y todos traicionan, pero esta vez voy a confiar una vez más y te voy a dar mi voto porque eres nuevo. Yo sé de que muchos de ustedes no me conocen porque soy nuevo, pero tengo el nuevo camino para nuestro país, el camino de una educación de calidad para todos, el camino de crear nuevos trabajos a través del turismo, el camino de tener un gobierno electrónico para no hacer más colas, un gobierno que realmente sea transparente, justo y eficiente, pero también una propuesta para que las madres tengan la seguridad todas las noches. Yo sé de que hemos tenido presidentes de la costa históricamente, también como ya dijo el presidente Toledo, un presidente andino, ha llegado el momento de llevar al presidencia a un amazónico. Como dijo mi mamá, cuando no hay más camino que recorrer hay que crear nuevos caminos. Yo no tengo ningún tipo de amarre, no tengo un cordón umbilical a la corrupción. Por eso, hermanos y hermanas del Perú, voten por la P de Perú para tener... Muchísimas gracias al candidato Miguel Hilario por su participación.